Un Mipo Sí, está pasando Happy Easter everyone. Today we are here at Mendoza Resilis and we have egg honey. So we will keep the presents here. Yung hindi siya maano yung mga bata baka... Ugi si lang. Here is the open. Jango. Yung busy ball para madalisha mga bata baka. Okay. Okay. Hey. Cook your egg. I know. Why? No. Basta. 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 She can put it with her. Yes. I can. Basta. Starting. Starting. Baby Lod is ready. Yes. Baby Lod is ready. Baby Lod is ready. It's area only. It's area only. It's area only. Egg hunters. Ready? Yes. Are you ready? Yes. 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 I got a partyzą. Yung hang. Yes. أ ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡You've got a lot of eggs! ¡Anda! ¡Biberut! ¡Have more! ¡Have more! ¡Biberut! ¿No block? ¡Biberut! ¡Lad, Biberut! ¡Your이징! ¡Lad, Biberut! ¡Lad, Biberut! ¿En serio? ¡Biberut! ¡P至o, Shut up! ¡Biberut! ¡I got the last one! ¡Lad, Biberut! ¡Lad, Biberut! ¡Biberut! ¡Wow! ¡Full of eggs! ¡TEN TO POR IN THE FRANCE! ¡Full of egg! no more no more egg no more got a lot no more no more no more egg no more show your eggs show your eggs show your eggs No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.